Los viejos están de moda y yo lo escucho en todas partes Porque son los que son buenos y con las chicas comparten Voy recorriendo sabanas, hay sabanas voy entonando un corrío Este guayabo me lo saco, pues sí, lo que me cueste Si me complaces, me das todo lo que quiero Y has demostrado que eres pura y sincero Cuando me llevas de trabajo muy cansado Entre sonrisas y caricias te relajo Que las mujeres te respetan, ustedes y las mujeres No valen ni una peseta, por eso escúchenlo bien Que cosas tiene la vida, mi Dios bendito Por eso hoy me lamento Son las cuatro en la mañana, se la pasa en la cantina Sumergido en el alcohol, córramelo cante y le quiero Que si tú te portas bien, no tendrás ningún cachito